El humo que salía del último piso de este hospedaje alertó a los vecinos. En horas de la mañana, un incendio consumió cuatro habitaciones en un inmueble ubicado en la cuadra 9 del Gironquilca, en el cercado de Lima. Cinco unidades de bomberos fueron necesarias para controlar la emergencia. La Policía Nacional cercó el lugar y desvió el tránsito vehicular en la zona. Un incendio en cuatro habitaciones, cuatro habitaciones de material mixto, noble con material precario. Según información de los bomberos, el incendio se habría originado por un cortocircuito. La gran cantidad de cables expuestos que se encontraban junto a las precarias habitaciones facilitaron la expansión del fuego. De un principio se puede más o menos establecer que ha sido por cortocircuito, ¿no? Por el tipo de cablería que se ve en esos cuartos. Pero podrían haber otras causas que se pueden determinar con la Policía Nacional. Miguel Ángel Llanoni ocupaba uno de los cuartos afectados. Esta persona ha perdido lo poco que tenía. Pero si no se ha iniciado... ¿Su cuarto ha quedado quemado? Todo, todo. Mi ropa, todas mis cosas, mi televisor, mi ropa bacalaza que me han regalado los doctores. Porque ya se acerca mi cumpleaños, me han regalado buena ropa y todo se quemó. En estos momentos la principal preocupación de este hombre es donde pernoctar. Él pidió a las autoridades lo ayuden a encontrar un lugar para vivir. Y a las autoridades y al dueño del hotel, ¿dónde voy a dormir esta noche? Dormiré antiguamente como en la vereda, yo dormía acá. Afortunadamente en esta oportunidad no hubo heridos, pero sí pérdidas materiales. Los vecinos pidieron a la municipalidad supervisar los establecimientos comerciales ubicados en esta parte de la capital con la finalidad de evitar otro incidente similar. Gracias por ver el video.